En BJU Press Homeschool, nos esforzamos en ayudar a todos los estudiantes en casa en el desarrollo de su educación. Sabemos que usted como padre busca estar más envuelto en la formación académica de sus hijos. Por eso, le presentamos las instrucciones para los padres en español. Tenemos disponibles las instrucciones diarias, así como listas de materiales y muchas cosas más. Todo en Español. Ahora que tendrá los temas de cada lección en español, tendrá la oportunidad de profundizar en estas asignaturas utilizando nuestro idioma. Pero, en lugar de seguir hablando, ¿por qué no accede a los recursos que BJU Press ofrece en nuestra bella lengua? Visite el Homeschool Hub para empezar hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.